Siguiendo el camino, remediando el desatino, evadiendo el destino Metamorfosis, metamorfosis, la magia de la metamorfosis Yo construyo la metamorfosis Metamorfosis, la faceta de la metamorfosis Evolución de lo inmanifestado Disolución de las formas ilusorias Terminación de la criatura Eliminación del cuerpo que aprisiona La forma real se manifiesta La forma real se manifiesta Metamorfosis La faceta de la 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 metamorfosis Evolución de lo inmanifestado Evolución de lo inmanifestado Disolución de las formas ilusorias Terminación de la criatura Eliminación del cuerpo que aprisiona La forma real se manifiesta La forma real se manifiesta La faceta de la metamorfosis 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 La faceta de la metamorfosis